Oh, yeah Bebé, yo te tengo un plan Por si la rutina te cansa Te invito a la playa descalza Y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía y un trajito al día Mi filosofía no me estreso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los parcones Dale, baby, no te vayas Que tú apenas se componen Y como tú y yo ya no nacen No sé, ya no parecemos más que Cartagena Y al viejo San Juan Lluvia cayendo Y la cama moja Tiempo corriendo Y siempre nos da la... Pa' la playa hasta que se haga de noche Probándote besos desde el catorce Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tu pose Pa' la playa hasta que se haga de noche Baby, te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé Sigo oyendo hasta tu pose Contigo siempre vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale, baby, no te vayas Que tú apenas se componen Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía y un trajito al día Tu boca es la mía Dame un beso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Baby, no te vayas Que tú apenas se componen Fonsi, Manuel Turizo Ah, yeah 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 Ah, yeah